Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día te traigo nuevas ideas de peinados. Peinados para cabellos medianos, cabellos cortos y cabellos largos. Vamos a dar inicio con esta hermosa idea. Un peinado de 3 minutos que no te debería de faltar en tu lista de peinados. Sea que trabajes, estudies o simplemente lo quieres practicar, es una excelente opción para comenzar. Vamos a continuar con la siguiente opción. Una idea muy bonita y práctica. Si eres cabello corto, esta opción te va a ir súper súper bien. Ya que los mechones no te dan para amarrar en la parte de atrás, puedes utilizar esta técnica. Ahora te voy a dar esta otra técnica, pero lo vamos a comenzar desde cero. Esta técnica es básicamente para las chicas de cabello largo o cabello mediano, ya que con este largo de cabello sí te da para amarrar en la parte de atrás. Así que esta sería la segunda opción. Las dos son la misma, pero con diferente técnica. Para esta idea de peinado súper bonita y práctica, únicamente vamos a trabajar en estos dos cuadraditos de esta parte. Este mechoncito no lo vamos a pasar por completo. Ten en cuenta, asegurar súper súper bien las comitas elásticas para que al momento de manipularlo, esto no se nos vaya a desbaratar. Con ayuda de un spray fijador, vamos a ayudar para que esto se acomode súper bien. Una vez listo, lo vamos a ajustar con unos ganchitos. Y listo, chicas. Esta idea con orejitas está súper súper bonita. La puedes practicar en ti, en tu amiga, con quien tú quieras, ya que está súper súper fácil. Recuerda que esta idea la puedes hacer si tienes cabello corto, cabello mediano y cabello largo, ya que en la parte de atrás va totalmente suelto. Únicamente lo sujetamos con unos ganchitos y listo. Para la siguiente idea, esta es una para cabello rizado. Vamos a trabajar en una sección en forma de zigzag de lado y vamos a peinar todo el cabello de los costados, algo así como estilo de media cola. Ten en cuenta, únicamente alisar o estilizar súper súper bien, lo que viene siendo prácticamente la media cola. Nos vamos a ayudar con este gancho para que quede este efecto levantado. Y ten en cuenta que si eres cabello rizado, esta opción no te debería de faltar, ya que aparte que está súper bonito, el peinado se mira súper elegante. Vamos a continuar con una opción de media cola. Para las opciones de media cola hay muchas. A la altura de la ceja vamos a recoger la media cola, la vamos a levantar hasta la altura de la coronilla. Ten en cuenta que este peinado lo puedes hacer si tienes flaquillo y si no tienes flaquillo, lo puedes hacer como la chica lo hace, únicamente utilizando este mechón y cruzándolo de lado. Para nuestra siguiente opción vamos a trabajar con una sección en forma de cuadro. Esta sección en forma de cuadro a la altura de la colita de la ceja. De estas vamos a sacar dos y vamos a peinar súper bien. Ten en cuenta que es muy importante para que el peinado quede definido, utilizar un gel o spray fijador. Vamos a unir estas dos por esta parte y aquí hermosas no lo vamos a unir, así que quede demasiado pegado. Vamos a dejar un espacio para darle vuelta y una vez lo tenemos listo, esto prácticamente quedaría así. Vamos a trabajar nuevamente acá en las partes de los costados. Vamos a decorar esta trencita, le vamos a dar el efecto burbuja y luego el efecto trencita. Pero por si fuera poco también lo vamos a decorar. Ten en cuenta que aquí el decorado es opcional. Si tú quieres lo puedes dejar así o le puedes cambiar. Recuerda que los peinados solamente son ideas. Tú le puedes quitar o le puedes poner. Puedes hacer estas trencitas completas o las puedes hacer de esta forma. Para nuestra siguiente opción, siempre en cabello rizado, vamos a trabajar en una sección acá en forma diagonal. Esto prácticamente de lado. Vamos a comenzar a dirigirnos por esta parte, vamos a sacar un triángulo completo y aquí hermosas vamos a dividir en tres y amarramos colita con colita. De esta parte nos vamos hacia la parte derecha avanzando poco a poco y ten en cuenta que prácticamente vamos a hacer lo mismo. La idea es repetir el método. Prácticamente esta idea o este tejido lo vamos a dejar aquí en el centro. Así que únicamente vamos a hacer cuatro y esto sería todo. Ahora te voy a mostrar esta opción con trenza súper súper bonita. Vamos a comenzar a trabajar y aquí hermosas, esta trenza sí que está un poquito complicada pero ten en cuenta que estas son solamente ideas. Si tú eres master en las trenzas, esta sería como una excelente opción si te gusta inventar. Pero prácticamente chicas, este sería el tejido de trenza holandesa únicamente que vamos separando como una sección y vamos trenzando como normalmente lo haríamos. Sé que está un poquito difícil pero en verdad chicas, si le ponemos muchísima atención la idea quedaría hermosa. Así que este peinado lo puedes utilizar con cabello suelto y cabello amarrado y de ambas formas queda bonito. Ahora te voy a presentar esta opción para cabello largo, un peinado de cinco minutos que no te demorará demasiado tiempo. Vamos a amarrar prácticamente los dos costados en la parte de atrás y acá hermosas, eso sería todo. Lo que viene quedando suelto prácticamente de esta parte vamos a sacar una sección la cual vamos a decorar. Vamos a darle el efecto trenzado y el efecto burbuja. Esto en combinación queda súper súper bonito. Ten en cuenta que lo que hacemos a un lado lo hacemos en otro lado y por supuesto chicas que este peinado no únicamente lo puedes hacer si tienes cabello largo, también si lo tienes corto te va a quedar precioso. Ahora venimos con la siguiente opción para cabello rizado. Para esto hemos separado un pequeño flequillo aquí al frente con una sección en forma de triángulo únicamente hacemos la colita y con lo que sobra de la coleta le vamos a dar el efecto burbuja y eso sería todo. Ahora en esta parte del frente aquí no hemos sacado una sección así que sería súper súper especial. Únicamente vamos a hacer un enrolladito algo así como para separar el cabello que no se venga para la parte del frente. Eso sería todo chicas y hacemos lo mismo al otro lado y la idea quedó preciosa. Ahora te voy a presentar esta opción en el cual únicamente vamos a trabajar de la parte del frente hasta la parte de atrás. Esto básicamente en el centro. Este es el tejido de trenza francesa. Se mira súper difícil pero en verdad chicas está fácil. Todo el cabello lo hemos dividido en tres. Parte del centro y parte de los costados. En ambas partes vamos a hacer el mismo tejido de trenza pero las separaciones de esas trenzas no van rectas. Van en forma de zigzag. Así que por último lo amarramos por esta parte y listo. Te voy a dejar nuevamente una idea para cabello rizado ya que está súper bonita y práctica. Ten en cuenta que estos peinados tú los puedes practicar sea cual sea tu tipo de cabello. Así que yo las dejo hasta acá hermosas. Espero que estas ideas de verdad te sean de mucha utilidad.